Lo que estamos haciendo el día de hoy es entregarle al señor presidente de la República, don Carlos Alvarado, una nota donde le estamos solicitando su intervención, porque precisamente desde hace muchos años esto se ha hecho llegar a las autoridades tanto del MOP como del CONAVI. Hace dos años se firmó un convenio para precisamente evitar las inundaciones, no solo del centro de Cartago, sino de la parte de la Lima, Taras, El Carmen, porque precisamente son vías nacionales y deben de ser intervenidas precisamente por el CONAVI. Sabemos bien que la infraestructura que está en estos puntos es inadecuada, pero también sabemos que muchas de las saturaciones que se dan es por el mal manejo de los residuos sólidos que muchos habitantes desafortunadamente también le dan. Pero por nosotros lo que hacemos es pedirle al gobierno que actúe, porque han pasado más de dos años, y reitero, en que no se ha hecho prácticamente nada. Fernando, incluso se han presentado ciertos accidentes, incluso hay personas que han sufrido caídas en el Gajarillado, accidentes de tránsito que hemos visto también en la autopista, producto de lo mismo. Efectivamente. La parte central de Cartago prácticamente solo tiene carreteras nacionales, donde la responsabilidad es del CONAVI. Y esa es la responsabilidad que estamos pidiendo, pues que se actúe, porque los problemas son muchos y los vivimos cada año. Y desafortunadamente a veces la gente piensa que son cosas del municipio, cuando verdaderamente no es así.